Para todas las madres que andan por ahí, está la viejita de los texas también, Jami, Angelita, Betty y Martita por ahí. Trae los recuerdos de mi juventud, y el gran arroyo que va a ganar el suelo, trae los recuerdos de mi juventud. Oh, hombre, oh, hombre, donde está mi madre enfermándome, Y en el nuestro caso, hombre, hace el niño, y ni con vosotros, se vive una vez. Y en el nuestro caso, hombre, hace el niño, y ni con vosotros, se vive una vez. Oh, hombre, oh, hombre. Oh, hombre, oh, hombre, oh, hombre, oh, hombre. Oh, hombre, oh, hombre, oh, hombre. Viene por las noches de un fin de mi amor La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Y llama al ausente de su corazón Y llama al ausente de su corazón Un beso de luna en Perrovares Y rancho y mar Todo dice este da Un beso de luna en Perrovares Y rancho y mar ¿Qué voy a sentir?